¡Suscríbete! No que lo estés mencionando Porque de una vez te digo que no soy de sus chavos Y antes que tú, que te estés ubicando Mija, tú eres mi chava Yo gané primero el campeonato Dale, pero hay felicidades Gracias por presumirnos Eso yo sí lo admito ¡Wow! ¡Qué logro lo que me dijo! A ver si algún día puedes ganar algo distinto Porque para mí también fue fácil ganarlo Y mucho más para ti No había nivel en tu campeonato Yo sé muy bien que a ti te mato Sí, fue fácil Tú tuviste que esforzarte otro tanto ¡Cambio! Claro que no, porque ese es el pedo Que piensas que para mí todo llegó por el verso Cuando yo siempre he crecido y tuve criterio Para mí nada fue fácil Yo tuve que ganar eso Y por eso es que tú tienes que entenderlo Para ti sí fue fácil estar en ese momento Porque había novatas, no había nadie buena Solamente así puedes ser campeona de Venom ¡Cambio! Claro que había novatas Pero no te vi aquí porque ya no te invitaban Porque parece que ahora te convertiste en una gata Y ahora hablas de todos a la espalda Eso está muy bien Yo jamás hablé del verso Porque parece que ya le han tirado de eso ¡Dale! Él apoya a los buenos raperos Y si no te ha apoyado Pues ha de ser por algo ¡Ja! Yo sé muy bien que a ti te mato Pero cada que te veo Neta me estreso ¡Ay! Me estreso un chingo Le das bien culero Porque todos piensan que le das Pero no a completas Porque les doy Y también partí a sus princesas Cuando eran de las mejores y de las promesas Por eso sé que en esto soy un pasón de verga Y si les molesta es porque la sinceridad también pesa Y aunque tú no lo entiendas No importa porque para mí tú eres una feca Pero se molesta Y luego viene y dice que en el honder Ella sí es la más rapera Pero no porque yo lo he podido notar Y en cada evento a los que te llevan no eres nacional No sé ni siquiera por qué tú haces rap Cuando algo no te parece Te pones a llorar ¡Cambio! Cuatro, cuatro, cuatro ¡Ay! ¡Ay! ¡Dale el SEM! ¡Dale el SEM! ¡Te la damos en tres, dos, uno! ¡Venos! Yo no me importa perder ni ganar No es mi trip Yo solamente vengo a competir Porque me gusta freestyler y me vengo a divertir Tú piensas que si no comes ¿Qué haces aquí? Sí Si no ganas el dinero ¿Qué necesitas? Sí Solamente deberías tener más visitas Pero parece que todavía eres una señorita Y no conoces la calle Ni de lo que se necesita Yo me hablas de internacionales Yo también pude batallar antes con esos rivales Hasta en las escritas yo los hacía mis animales Pero nunca te vi ahí Ese es un pedo que no sabes ¡Una más! Verga y se me fue el aire Porque me ponchas tú No, es de lo que ya fumaste Y tú no eres buena en este combate Me miras muy feo Pero allá me abrazaste ¡Cambio! Tienes razón En lo que estás diciendo Yo nunca he estado y no me paro en los eventos ¡Cale! Pero cuando vengo yo sé que parto al centro Y tú vas en saco roto Porque no veo crecimiento Sí Y tú tendrías que entenderlo Porque eres la primera que está aquí Monetiza eventos Siempre eres la primera que te llevan a otros lados Pero bueno, dices que solo es por ceros Y es la verdad Porque tú no aceptas el venir a batallar Si te gusta con las morras Pues está bien, no está mal Pero yo ya estoy creciendo para algo más Última Y tienes que entenderlo Es el pedo Porque para mí solamente no eres del oriente ¡Dale! Y te lo digo porque eres un agujete Tú solamente ve cómo sale fuego del boquete ¡Tiempo! ¡Hey! Dale un fuerte aplauso En 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1 ¡Tiempo! Pero para mí tú ni siquiera eres tan farsante Yo te veo desde arriba y noto que no eres grande Entre esquizofrenias creo que tú no hablaste Más bien yo peleo con mis paredes Son mejores contrincantes ¿Qué estás pasando? Parece que siento que alguien me habla Estoy sola aquí pero tengo muchas personas que invaden mi aura No sé qué pasa, no sé qué pasa ¿Qué carajo me hablas? Prométeme que si la mato no va a pasarme nada Es que tú no tienes suficiente como para decir que puedes tener don Yo sé todo lo que hago porque siempre he sido mucho mejor Y te digo que en esta mierda yo soy superior Tanto así que me esquizofrenia me hizo escribir el resplandor Está muy bien que esta morra dice que escribió el resplandor Porque no mames, yo siento que ese güey ahora sí ya se murió Pero tú no tienes nada de condición Parece que tú no tienes nada en la improvisación Título eres tan culero que para poder rapear Y ganarme tienes que hablarle a tu voz interior Creo que no porque yo puedo hacerlo mucho mejor Y yo no dudo en el free Claramente puedo hacer lo que quiera y tú no puedes contra mí Porque yo sí tengo skill suficiente como para poder atacarte Y venir a decir que la voz interior de mi cabeza me dice Mátate pero no hay mucho por vivir Claro que sí hay mucho por vivir Y lo que pasa es que tú no tienes nada que cuentes Por eso es que no puedes ser mejor que yo Ni para las batallas ser una referente Claro que hay cosas mejores por vivir Pero también sufrí, también soy del oriente Pero no me hables de las voces Yo no escucho voces pero ahorita vengo con una personalidad diferente Última vuelta Porque para mí tú no tienes suficiente Y no eres de la realeza Mejor que te cortes y te calles Porque no eres de sangre azul en tus venas Y tienes que entenderlo Porque para mí tú no eres una princesa O las varillas en tu camisa es lo que van a darte más fuerza Claro que sí, yo estoy en camisa de fuerza Porque yo nací así Y tú te la vives viendo videos Diciendo que tú quisieras ser como esta MC Pero no va a ser así Aunque tú escuches voces Ahora te vas a tener que redimir Porque uno las escuchabas Me viste y las empecé a escuchar Te vas a arrepender Tiempo Tengo un fuerte aplauso Dos, uno, tiempo ¿A poco sí respiras con esa faja? Dale Claramente que sí Porque yo sé que Top Dove da mi aura Tú no puedes hacerlo en batalla Si no es por lo que me ponga Es que no sale nada Dale ¿Y por qué ahí sí sale? ¿Qué sale de aquí? ¿Qué sale de los rivales? No sale nada de ti en las instrumentales Creo que te han metido mucho Y hay mucho poco que... Hay muy poco que sale Dale, dale Es lo que no sé Mucho como saber de LRP Que en los eventos no tienes la fluidez Y que has crecido pero en vano Porque todo te lo enseñó ese güey ¿Ya te está estrujando el pecho? No Para empezar hay cosas que me duelen más culero A veces en la noche tengo más remordimiento Eso para mí no es nada He cargado peores pesos ¿Tú estás resentida con el verso? Claro que no Porque a mí también me da la oportunidad Porque crees que estoy aquí en la ciudad Porque he crecido Y a diferencia tuya Mi talento sabe notar Dale ¿Esto como una oportunidad? No, es un entrenamiento Porque tú no me das para más Porque no eres campeona Nunca has sido internacional Y lo que yo ya hice a ti Sé que sí te va a costar ¿Entonces por qué dijiste que esto era una oportunidad? No dije que esto Dije que el evento en general Sí Todo lo que hace Y los proyectos y demás Por eso en cualquier cosa Yo sé que puedo resaltar ¡Cambio! ¿A poco si tienes talento? Claro que sí Si quieres yo a ti te lo enseño Ya te dije que te tomes esto como un entrenamiento Pero no me creas tanto Porque cada que hablo miento Dale ¿El décimo Amazonas era la vencida? Sí No, yo no venía de esas corridas Parece que para ti Amazonas es tu vida Yo voy por otras cosas No todo es la vida ¿Cómo? Si Amazonas es mi vida ¿Por qué has estado más que yo? Sí Porque a mí me gusta esto de la improvisación Ya te lo dije en una rima anterior Yo no vengo para ganarle a ellos Vengo por amor al hip hop Sí, sí Entonces, ¿por qué no haces algo para cambiar? Claro que sí lo hago No te pases del cuatro Tú no eres buena en este formato Claro que sí lo cambio ¿A poco mi rola no la has escuchado? ¿Sabías que si yo pregunto No tengo que hacer un cuatro? Pues entonces no te estés respondiendo Yo siempre te gano Tú no eres buena en este formato Pues deberías hacerlo Para que vayas entrenando Si no me respondes No debo de responderme yo Ay, ¿para qué te trabas? Nada más es un renglón No mames Pendeja, nada más es un renglón Y si te trabas así Si lo acompleto yo Última No piensas que es porque lo hago más que tú No, es porque te trabas Y porque no tienes virtud Porque parece que para esto del rap No tienes actitud Y así dices que las amazonas Y que vas a ir a red Tiempo Yo no vengo para ganarte Para humillarte Yo también quiero verte crecer a ti Y eso es lo que tú no has entendido Porque para las morras ahorita todo es envidia Siempre quieren mejorar que las otras en free Yo la verdad no entiendo Si yo soy puro Love and peace Pero como te gustan mucho las amazonas Te metiste en terreno peligroso Esto es Brasil Pues pendeja Yo ya yoique dos veces a una final Entonces no sé como que en qué terreno me meto Si eso tú no lo has podido dominar Dices que de envidia lesen En serio crees que tú me vas a falsificar No mames Yo no lo hago por ti Lo hago por mí Porque a diferencia tuya Yo sí tengo un hombre que respaldar O sea que esta morra Está en los kits Pero tiene un hijo Bueno no hay pedo Yo me corrijo Está muy bien que tú hayas llegado dos veces a las amazonas No mames Te felicito Pero ya te quiero ver en semifinales y finales En torneos mixtos Pues te informo Que si he llegado a finales y semifinales No nada más en lo de morras Pero como tienen más visualizaciones Piensan que solo de eso yo soy capaz Y no lesen No es eso si es en lo que te quieres enredar Yo sí puedo estar en los kits Porque salí antes que tú Y si eso te duele Pues es tu pedo Porque tu camino no lo pudiste levantar Última vuelta Es que cuando yo empecé no había kits Pero yo llevo aquí desde los 15 años Y escuchando rap como 8 años Pero para qué te lo he contado Si yo sé que vengo desde abajo Tú apenas vas empezando Deberías aprender algo de mí antes de estar criticando Sí, tienes razón en eso Que yo apenas estoy empezando Pero yo te he partido tu madre Entonces debería darte vergüenza No orgullo lo que estás hablando Porque si se trata de eso Que tú estuviste desde hace un chingo de años Pues no mames Lesen ¿Cuántos no estuvieron aquí desde antes que tú? Y no lo presumen tanto Tiempo Un fuerte aplauso Arronda Acabando arriba La mano arriba En 3, 2, 1 Tiempo Pero para mí tú no eres suficiente Pon un alto Porque no puedes hacerlo Claro que sí, divago A diferencia tuya Yo no estoy entre vagos Así que párate duro Esquiva el vergazo Yo no esquivo el vergazo Yo te veo y atino Porque yo sé muy bien que para esto Yo tengo un rapeo fino Me hablas de que divagas Por eso te felicito Porque parece que te fuiste Estás perdiendo el camino Claro que no Porque para mí tú no insistas Tú no puedes hacerlo Y te pasas de la línea No eres una liricista No me salgo del camino Yo siempre nací en un templo budista Pero tú no me ganas Yo sé que estoy fuerte Yo sí soy una mamada Si no puedes aquí en la rima improvisada Yo me salgo de la línea Porque vengo a rapear No a darle cuadrada Dale Pero no le das cuadrado Para mí por favor Tú ni siquiera imitas En esto que no insistas En serio tú rapeas cuadrado Pero no veo que te tire en esquina Por favor Pero ni siquiera Tú tienes música Parece que esta niña Está lúcida Y parece que Su vida ya es pública Yo no vengo a copiarle a nadie Si yo ya soy única Exacto No tengo música idiota Porque yo espero Apulir mejor de mis prosas Hacer algo Y no solo sus ideas asquerosas Sino hacer las mismas rimas Que hacen todas Pero tú no eres consecuente Yo no rimo como todas Yo sé que soy diferente Porque yo sí voy a representar Muy bien al oriente Tú hablas de amor Yo critico al presidente Claro que no Cuando te dijo de eso Hater Para mí que te quites Porque eres un aujete En serio Sientes que tú eres grande Entonces por qué ocupas De más morras Para pegarte Yo no ocupo eso Porque yo sí soy fuerte Y sé que para las batallas Soy inteligente Tú no eres potente Deja de escupirme Porque lo que digas Te va a caer en la frente No me ha caído en la frente Nunca Porque sé que todo lo que hago Es para la tribuna En serio de otras No ocupaste Pero no dice lo mismo Tu cypher con el diner Pero porque yo sí tengo buenas barras Porque para esto del rap Yo tengo confianza Y si a ti te invitan No te paras Primero debes de aprender Como lo hacen las verdaderas damas No Tienes razón Yo no me paro No me gustan esos eventos Para mí son muy raros Yo prefiero pegarle en otros lados Porque no crezco entre las mujeres Yo me curto con los vatos Ay sí yo también me he curtido con los vatos Y ya te lo dije hace rato Desde hace muchos años Pero con los que te juntas son novatos Qué chingada madre Vas a aprender Si tú vives en charco Claro que no Para mí no la interceptas No puedes hablar de eso Porque eres una ramera Dice que está vieja con los vatos Y le pega Mija No es juntarse con los vatos Enamorarse de Reiza Ay esa mamada Esa está pendejo Y parece que tú con eso tienes complejos Pero eso te va a dar miedo Yo sí soy una puta Y siempre tiro esquina Cuando en la calle hay pedo Tiempo ¡Dale un palco!